Ah, de nuevo aquí, increíblemente Marbelo, ese soy yo, con sabor de puerto, para ti Boricua. Yo soy el hombre increíble, yo me desaggo a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me desaggo a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me descapé del fondo, en una jaula de acero, pretendieron encerrarme. Pero me le hice invisible, para venir a cantarle. Yo soy el hombre increíble, yo me desaggo a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera, y me dejaron por muerto, lejos de la carretera. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible, y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble. Me tiraron para un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me descapé del fondo. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, de nuevo mira con mi salsa caché. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. En una jaula de acero, pretendieron encerrarme, pero me le hice invisible, para venir a cantarle. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Escúchame, 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 sonerito, atiende, atiéndeme. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible, mulato mira, aquí yo vengo a cantarle. Inca por ahí, terriblemente y deliciosamente, Marbelous. Con el mismo sabor de siempre, morigua. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto, mira lejos de la carretera. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Una legión de soneros me trataron de callar, buscaba y fralobome y tuvieron que embalarse. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Con Aquaman, una competencia, eché y le gané y al lento de Superman volando lo derroté. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Escúchame, 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 mulato, aquí llegué. Si no lo quieres creer, escucha a sonerito, atiende bien. Pero no pueden pararme, soy un grifo indescutible. Mira, yo vengo aquí mejor que antes. Con el mismo sabor de siempre, sabor de Marbelous. Deliciosamente y terriblemente, Marbelous. Inca.